A ver, te cuento Explico el sistema, ¿vale? Hay una señora muy agradable Bah, soy Jesucristo, nada Este juego para mí es muy sencillo Lo malo es que no tengo para curarme ¿Puedo hacer un medicamento? No tengo hierba, tío ¿Quién pudiera tener hierba ahora, eh? Ni medicamento ni hostias Me la fumo, me hace falta ¿Qué me ha dado esto? Hierba ¿Qué ha pasado? ¿Lo bugeó? Pues no lo sé Si eso... Supongo Sea como sea, aquí estamos, ¿no? Que es lo que importa Espera Vale, jardín interior Debo buscar por aquí Esto tiene pinta de pasadizo Es un enjambre de moscas Si las moscas fueran lo peor ¿Esto qué es? Nada Vale Yo cojo las cosas sin saber qué son Luego las miro No hay tiempo para ¿Qué más me queda? Está todo sin mirar aún Yo también te digo Prefiero enfrentarme a estas señoras Que a los bichos aquellos, eh ¿Dónde voy? ¿Aquí? Sí, es aquí Ven conmigo, por favor ¿Ves? Esta es buena gente Esta quiere otra cosa Ven conmigo No me gustan tus súbditas Esto es rodado Jesús, para mí Esta sí me atrae mucho esta señora, eh Pero me parece mejor persona, la verdad El voleón me quiere chupar la sangre Que luego me querrá descuartizar Pero yo qué sé Qué bello palacio Tenía razón Miss Queen, eh Pues te lo rompo Vale, ahora tengo esto abierto Pero entra aire Sí, supongo que esto me podré cargar Si me viene una señora ahora a perseguir La puedo traer para acá ¿Qué le has hecho a mi hija? Vale, está enfadada Bueno, ha empezado ella ¿Era ella o yo? Esto lo voy a romper ya, ¿no? Ah, toma, pues algo Y cuando venga Las voy a traer para aquí Para poder cargarme otra de tus hijas Vale, con todo el respeto, eh Le diré Qué rico bañito en sangre, eh Las mujeres Carecen de interés en los hontos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que le fluya la sangre sin nombre ¿Eso es cierto, chicas? Sí No te he escuchado Ya estaría Tenía razón Nada sucede La pólvora Vale, ahora en cuanto vuelva Va a pasar algo Me estoy dejando algo, yo creo, eh Sala de Sala de Sala de Aluciones Esto Vale, vale, vale Munición de pistola Aquí nada ocurre Nada acontece Mapa del castillo principal Vale Aposentos de Dimitrescu Sí, literalmente Donde Estoy Acá me tendré que enfrentar al boss Esta es la entrada A los aposentos de Dimitrescu Ya, a ver La estatua es un puzzle Pero necesito objetos Para ponerse en la puta cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no puedo hacer eso sin Ya lo tengo todo looteado Aquí en esta sala tiene que haber algo ¿Qué ha sido eso? Vale 2000 No puedo No, pero si está mirando para ellos Las tengo que poner desmuebles Tengo que hacer que no los miren O sea, ¿qué hago? Les Ellas están Las mujeres hablan Los hombres suplican ¿No? Es un poco la vida Cada uno su rollo, ¿no? Tengo que hacer que las mujeres Parezca que les sudamos la polla A los hombres No, pero así es como que están atentas a ellos Debo ponerlas Al revés O sea, lo que estoy diciendo Tiene sentido, ¿verdad? O estoy loco O sea, igual soy imbécil No, tendré ¡Ay, me falte, Dios! ¡Qué awful! Hay veces que Hay veces que No sé Soy muy inteligente La astucia Una potra Yo meto la cabeza aquí Esto es vino Fijo, ¿eh? Bueno, igual no Igual no es vino ¡Hostias! No me jodas que andan por el agua Ha salido ¿Cómo voy de munición? Por favor Joder, es que tengo Tres balas de escopeta Si te pego una hostia Con esta escopeta Y te reviento Esto pega ahora, ¿eh? Ya no pego como antes, ¿eh? Putita Sentadita Hostia, ¿cómo pega ahora esto? Son cuatro balas solo, ¿eh? En la puta cabeza No puedo fallar También te digo, ¿eh? Oye, hay muchas mujeres aquí En otras circunstancias Yo estaría feliz, pero Una Dos Tres Cuatro Cinco Uno, dos Tres Cuatro Vale, son cinco balas Son cinco balas Son cinco balas Son cinco balas En la cabeza Bala de pistola Muy bien Ah, vale Puedo Incluso evitar Gastar balas Si hago eso Vale, espérate ¡Ay! Tengo una idea Tengo una idea Me voy a traer a esta Excelente Excelente Cinturita con zap Cinturita ¡Ah, cinturita con zap ¡Ah, cinturita! Zorra 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 Pasan cosas Hostias Cinturita 10 Perfecta De la cabeza a los pies Cómo se mueve Menea bien La cosa más sexy Que he podido ver Un momento de paz Acabo de enfrentar A cinco seres peligrosos El rey de Lime Me llamaban Sí Sí que en el fondo No es tan feo este lugar Omitiendo que hay seres malignos Y malévolos Está muy bonito Es Andorra Vos eres youtuber Uy, uy That ass Bitch Mira, mira Uf 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 Qué cinturita De verdad Esta mujer me tiene loco Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado del imbécil De Heisenberg Sí, aquí estoy Viéndote el culo Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre Qué No Madre Miranda Sí, claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré Ese buri ¡Aaah! ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Pero si Solamente quiero un poco de Amor Soy un hombre de paz Creo que no le gusta Creo que ya no Esto es Esto es malo Porque ya no tengo Posibilidades con ella Bueno, porque ha matado A sus hijas Pues ella cree Que son sus hijas Yo no sé Que se cree La verdad Creo que nunca he visto Una hija Mira, tiene aquí Otro traje Como que ella Recibimos La llamada De Madre Miranda Para decidir El destino De padre de la niña Solo pensar Que somos familia Entre comillas Hace que se me estremezca El qué ¿Cómo es posible Que me considere Hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg Ese cretino No aprendería modales Ni aunque se los enseñaran A base de bofetadas Lo hubiera cortado En pedazos de no ser Por madre Miranda Madre Miranda Es una zorra ¿Dónde estás? Mira, la tenía aquí La hija de la gran puta A la pobre niña Loco Y seguro que luego Tío, ya veréis el plot twist Porque la niña esa La Rose Me va a reventar Acordaos de mis palabras Y en el futuro Resident Evil Seremos Rose ¿Me salteó una página? Sí ¿Por qué? ¿Por qué me trata Como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna ¿No es cierto? Es que no soy su favorita Es que no soy especial Necesito beber algo Soy yo en la vida A grandes problemas Sí soy Hostia, muy buen escondite La verdad Vale, he abierto El sitio por el otro lado Ahí estás Todo esto Por una niña Que ni siquiera está aquí ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta Desgraciado Vienes a mi casa Torceas con tus sucias manos Sí, 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 sí A mis Hijas Y ahora encima Intentas Robarme Así, así, así ¿Cómo te atreves? So we finally meet Descansa mientras puedas Porque te encontraré Y te mataré A ver He de decir Dudo que me quiera matar En realidad Yo creo que le gusto Porque realmente Me podía haber matado Muy fácil Haberme hecho así Me hubiera matado Pero en realidad Me ha soltado Para luego encontrarme Le gusta jugar Pelíaguda, eh Mi amiga Adelante Aquí estoy Joder, macho Estamos calentitos los dos, eh Esto se viene Vale, voy a intentar Craftear todo lo que pueda ya, ¿vale? Por ejemplo Un medicamento ¿Vale? Pistola también Voy a darle gas a la pistola Porque me van a salir señoras Seguro Hasta aquí bien Bienvenido Sobraba el tema de ese Pero bueno Muchas gracias Vale Vale Se abrirá esto ahora Ok Aquí no hay nada, ¿no? Vale Oye, me está gustando el juego No sé a vosotros Muchísimas gracias Salmon, de verdad Bienvenido 21 besazos, tío Se dice pronto, eh Muchas gracias Vale, aquí tengo como mucho pasadizo Aquí voy a poder baitearla seguramente Que ahora estoy abriendo Y ahora vendrá Y tendré que hacer la picaña Vale Pues, sí Ella va a salir por aquí seguro Tauino, tauino Tauino, tauino Ve por aquí Ve por aquí, zorrita Ole Ay, qué miedo Estás muy sexy Pero me das mucho miedo, eh Tengo que subir eso, eh ¿Podré coger el brazo E implantármelo Mágicamente? Hay que llegar hasta el fondo Mierda Mierda Ven, 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 ven Ay ¡Óbrete! ¡Hostia puta! Vamos a acabar Vale, no Tengo que hacer tiempo Tengo que hacer tiempo ¡Oh, fuck! Está abierto esto, ¿verdad? Ven, zorrita Ven Ven, putita ¡Hostias! ¡Qué caguero, tío! ¡Hostias! ¡Hija de la gran puta! ¡Veja con tus muelas! Mira que eres sexy ¿Cómo puedes ser tan sexy? Y dar tanto miedo, eh De verdad ¡Adiós, zorrita! Mira cómo he escapado De tus garras Venga, reina ¡Adiós! Correr no te servirá de nada Correr no, pero ascender sí Hija de la gran puta Púdrete en esa cripta ¡Zorra! ¡Chúpame los hue... ¡Uf! Este le... Este le exil es increíble Ya está Nada, nada Es espectacular Yo esto es... Es mano de santo Es como cuando tú vas Te ha de resaca Y te comes un espaguetis Lo mismo Lo mismo ¡Resaca! ¡Espaguetis! Lo mismo Lo mismo Joder con el castillo Escapado del castillo Estupendo Voy a ir Voy a ir A donde está mi amigo ¿Sabéis, no? Vale El gran duque Un artista Un artista Un máquina Estoy joya ¿Que me cortan el brazo? Bah Me lo pego con un líquido Hombre amigo ¿Qué tal va todo? Bueno, sí Te puedo contar Mi rastro de Rose Siento Mucho Oír eso La verdad Sí, siento una lástima tú Bueno Podrás seguir su rastro Una vez salga De este castillo ¿Tiene todo Lo que necesita Para el viaje? Hola Hola Tengo algunos Cachivaches nuevos Eres un sinvergüenza O sea Me parece un ser Entrañable Pero a la vez Eres un hijo De la gran puta No te mato Porque por programación No puedo A ver Te voy a vender cosas No El medicamento No se lo quiero vender No, no, no Solo puedo vender esto Tiempos difíciles Sitan Le he conseguido Nuevas chucherías Señor Quintas ¿Tiempos difíciles? ¿Qué va? Sabes Con el brazo tú Eh ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Porque tampoco tengo Ninguna mejora Que digas tú ¿Sabes? Porque la cadencia Hombre, si la cadencia Está bien, la verdad Pero es que La cadencia al final Si tenemos que darle Cabeza en cabeza No lo veo, eh Capacidad para escopeta 6.000 pavos, eh Tío sensible Aumenta la cadencia De disparo A la escopeta Es que cadencia Este juego No lo veo de cadencia Sinceramente Claro, hay más armas Y mejores y más caras A ahorrar, ¿verdad? Yo creo que también, eh Yo creo que voy bien, tío Además tengo un aim legendario Me da pena por este hombre Me da pena por este hombre Porque realmente No le estoy comprando nada Y es un pesado La esta La tengo que llevar Aquí, ¿verdad? Le cortan el brazo Se echó a megunjito Está bueno Está bueno Estoy viola, ¿no? Eh... Gracias, de la bootstrap Muchas gracias Aquí sí, ¿no? Vale Ok Me faltan solamente Tres Pero me tengo que ir del castillo ¿Verdad? ¿No? ¿O qué? O sea, ¿debo escapar De este lugar? No lo tengo muy claro No, claro Para escapar del castillo Tengo que hacer esto Antes, claro Joder ¿Y dónde coño? Voy ahora Por aquí, ¿no? Sí Pero lo que tú no sabes Es que tengo un colega aquí ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Yo me tiro aquí a dormir Y que todo pase Vale, creo que está afuera Esperándome Creo que está ya más lista Eres un porastero asqueroso Sí ¿Veis lo que os digo de la altura? ¿De qué le sirve medir dos metros Si no puede pasar por las puertas? Es que es asquerosamente Me da asco la gente alta, ¿eh? ¿De qué te sirve medir tres metros? Vale, pues tendré que ir por... Tengo que ir por donde ha venido ella, ¿no? Por el comedor Y volver a salir Entiendo, ¿no? Es que me va a romper el orto, ¿eh? Yo sé que tú estás completamente ajeno A todo lo que pasa Pero de verdad, ¿eh? O sea Podrías echarme un cable, tío Hay una puta señora De tres metros fuera Que no sé qué hacer con ella, tío Ayúdame Por favor Te prometo que te compro lo que quieras, tío Es que no sé qué hacer ¿Ves? Ahí está No, claro, no te jodes Es que no puedo salir No me dejas Niña ¿Qué? Bueno ¿Le hago algo? Es increíble El poder que ejerce esta puerta, ¿eh? Esta puerta El gran secreto De la corporación Esta puerta Es literalmente El destino de la humanidad Es que, te lo juro Es pasar esta puerta Y mirad Pasan cosas, ¿eh? Mirad ¿Veis? Es espectacular ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No puedes pasar Eres muy alta Uf Mami Ojalá se vaya para allá Esto es surrealista, tío ¿Qué hago, tío? No puedo hacer nada Joder Pero todo siento Ah, se va para arriba Vale, vale Ok, escucha Se va para arriba ¿Dónde voy? Voy a este sitio Voy aquí, chicos B1 B2 F Ático AT Torre Vamos a dejar Que suba Vale Es la mía, ¿eh? Estupendo Uy Fuck Fuck, fuck Fuck Ok Wait a second Eh Tengo algún objeto Tengo algún enser Que puedo usar yo aquí ahora Eh La llave de Dimitrescu Pero claro Dimitrescu Ya he entrado ¿Aquí? No sé yo si este sitio Es seguro, ¿eh? La estatua Buah, estoy jodido, ¿eh? Hostia puta No, no Tienes que encontrar las máscaras Sí, sí Si está ahí llego Pero es que no sé Dónde tengo que ir ahora Ahí Esto no me detendrá No, no me puedo equivocar de camino, ¿eh? Porque aquí no hay salida Vale ¿Se los carga ella? Creo que se cargan los bichos Sí Ella porque es muy diva Efectivamente Viene 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 Está aquí Ay, como la escucho Oh, fuck No Esto es una mierda Esto es una mierda La he cagado La he cagado Bajo a las mazmorras Bajo a las mazmorras, chicos Puedes meterle abajo Ya, Dartax, tío Este juego es jodido, ¿eh? El tema es dar vueltas, tío Correr y cogerle Y coger tiempo No, pero como va a haber más bichos Ah, la que me quedó antes, chaval Claro, sigue aquí Ya sigue aquí A ver, putita No tengo tiempo Para tus juegos de mierda, ¿eh? De verdad Eh, le he disparado Eran cinco, tío Que fea eres, zorrita ¡Qué venga y bam! Es que no tengo tiempo Para baitear a estas zorritas, tío Fuck Uf Pero esto ahora me sube para arriba, ¿no? A ver, la puedo distraer bastante Por el castillo, en realidad, ¿eh? El tema es a dónde voy Porque no sé No sé a dónde voy a ir Ah Ah Ostias, ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ah Eh, chicos Eh, me encuentro una Difícil tesitura, ¿eh? Ahora mismo No, no, no puedo venir por aquí No, señor No puedo venir aquí Debo ir por el medio, tío Esto es chunguísimo, ¿eh? Oye, a nivel La gente que ha visto el juego y tal ¿Qué tal voy? ¿Voy haciéndolo bien o estoy haciéndolo fatal? No, no puede saltar Tiene déficit Se puede Él se puede Recuperar un brazo amputado Pero no puede saltar Es idiota Lento, ¿en serio? Veo él Fatal, no lo he visto Un poco manco Bueno No, no puedo saltar, tío Nada, tengo que bajar abajo Fíjate que un día No, no puedes saltar, chicos Dado que ella viene de allí Tiene que ser en el patio El problema ahora es si viene ella aquí Abajo Aquí estoy muerto Si me pilla aquí estoy muerto Bueno, ella Claro, pero es que ella no coge aquí Es muy alta Es idiota Sí, la puerta del patio Yo creo que el patio es la clave Porque vino de allí Entonces esto tiene que ser una pista clara El tema es ir de aquí ahora, chaval Me voy a llevar un susto Sí, porque mis balas no le van a hacer nada, ¿verdad? A la putita esta Está fuera ¿No? Es aquí Vale, es aquí Pero ¿dónde? Esa puerta Es esta puerta, ¿verdad? Tiene que ser esa puerta, chicos No hay más Tiene que ser esa puta puerta Vale, vale, vale Ella no puede hacer esto, ¿no? Ella tiene artrosis Está mayor Let's go Let's go Pero no los mata No los mata No, no los mata Eso es mal, ¿eh? Eso está mal Vamos a acabar con esto Eso es complicado Vale Debo ir por el medio Sigue 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 haciendo eso Me ayuda un montón Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Del ass O meterla dentro del castillo También No es mala Y salir corriendo para acá Pero corre más que yo, creo En pista No está güey, no está güey, no está güey No está güey, no está güey A ver que el pintalabios de Nuestra Señora Ha desaparecido Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto lo tiene en gran valor Firmado su asistenta ¿Qué fumáis? Hay un pintalabios que me va a salvar la vida Vale En un baño Oh, qué tensión de juego, loco No, coño ¿Qué es esto? Primer día desde inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto se ha ido de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Vale, ya entiendo yo Tampoco muy difícil Eh La escucho, eh Puté en sion, loco Aquí está este Está el mismo chip mediante del castillo Pero está roto aquí ¿Por qué? El ore Voy, voy, voy ¿Queréis que lo lea otra vez? Lo leo, eh A ver ¿Cómo se lee? Tío, ¿cómo se lee? Dos días del inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas Cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré las ventanas rápidamente Para evitar debilitar a los insectos Cuatro días del inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban No eran pálidos Aunque no hay nadie parece Los que estaban sobre los labios Parecen tener un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y se han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas He dicho sus nombres Esvera, Daniel y Cassandra Que son las que Claro Qué fumada chaval Está por ahí fuera Y estas son Las que no hacen nada Que son una mierda Picaste Eh, vale Ok Qué susto, coño Vale, bien, bien Perfecto Gracias a la web Muchas gracias, tío Qué susto, la verdad Tiene que haber algo aquí, eh Aquí un piano Amén Quedan Facto, Tiene que haber algo ahí, ¿no? Amén. 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 Ha sido espectacular hasta el punto en el que me he quedado pillado en la última que no he estado tocándolo bien, pero soy idiota. He hecho perfecto, ¿eh? Ludwig van Beethoven. Ahora tengo una llave que debo introducir en algún lugar. ¡Lore, Lore, 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 Lore! ¡Lore, chicos! Nombre científico, ninguno. Bien trabajado. Tamaño 5 o 6 centímetros. Estructura similar a los morcadores de carne, aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoros y consumen carne con vigor para cazar a sus presas desprevenidas. Se reúnen usando feromonas y adoptan apariencia de un ser humano. ¡Hostias! Se producen cuando un cadou pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Setas. Son débiles fuertes ante fuertes descenso de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. Son términos cuánticos. Esto, y no lo va a entender todo el mundo. Yo os lo explico, ¿vale? Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tanguígrados de la polivedum van de Plancky. Esto es básicamente que... Te cuento, ¿eh? Yo cuando he hablado de la cuantibanking de la trinca, yo he dicho, ahí sí lo entiendo yo. Pero al principio, claro, me metían en los términos estos y no entendía nada. Después sí lo he entendido, ¿eh? Claro, que se congelan. Efectivamente, se congelan. Es básicamente... Es como cuando a un ser, a un animal le llaman estruvilum anquículum, que se llama mosca. ¡Mosca! ¿Qué es trículum? Déjate de hostia, los términos científicos. ¡Qué rabia! Me da asco. Es como la gente alta. Igual, asqueroso. Vale, pues tengo una llave. ¿De qué? Cuidado, ¿eh? Vale. Mata el castillo, anexo. ¿Qué parte habré desbloqueado ahora? ¡Hostia! Sí, putita. Me he cagado, ¿eh? ¿Y qué es lo que me ha dado? No, 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 no. Estoy perdido. Estoy súper desubicado, tío. No, aquí no puedo entrar. ¡Bájame! La gente alta te da asco. Cuando te vea te pego, puto. Puto. Hombre, no. Es broma. Mal sitio, mal sitio, mal sitio. ¿Qué me ha desbloqueado, chicos? ¿Qué parte me ha desbloqueado ahora? Esto es verdad. Tengo que ir aquí. Voy a guardarlo primero, ¿eh? También te digo. Estorbo, suegra en ruso. Voy a la sala de las facilidades, que le llamo así. Me voy rápido. Ganzúa. Vale, y no me marca la llave. Tengo una insignia. Eh. Te rompo la vajilla. ¡Te rompo la puta vajilla! ¿Quieres abrirme el apetito, verdad? No, no. No me lo puedo... Puta zorra de mierda asquerosa. Joder, mira cómo te gusta jugar, ¿eh, zorrita? No te gusta. No, claro que lo crees. No, no, no. Ya sé que estoy rico, bonita. Ya verás cuando pruebes lo que vas a probar ahora. No hay ventanas. Fuck. Fuck. Estoy cada vez. O sea, que ahora me enfrento. A la señora de tres metros. Y a su querida... Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. Mira, perdona. Disculpa. Sí. Está dormido este, ¿no? Claro. Está completamente ajeno de todo lo que sucede. ¡Empierda, hostia! ¡Olé! ¡Olé! No, pues tú dormir no vas a dormir. Ya, no me vas a ayudar, pero dormir no duermes. Esto lo digo yo. No se ha jodido. El tío Fondo es un petardo ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué guapo, tío. Buah, qué paz hay en esta sala, ¿no? Ahora. Vale. 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 Joder, había un boquete ahí, pero no lo muestra el juego. Es imposible saberlo, ¿eh? Vale, vale. Despacio, 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 despacio. Bien, bien. Ya, del tirón, ya te cuento. Tengo que ir pegado. Tengo que ir pegado a la pared, creo. Sí, ahí está. Vamos, cariño. Vamos. No, no, sí, sí. Ah. ¡Olé! Los fuegos de artificio. ¿Todo eso es para esto? No está güey, no está güey. No está güey, no está güey. Es que, te lo juro, es pasar esta puerta y mirad, pasan cosas, ¿eh? Mirad. ¿Veis? Es espectacular. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!